3, 2, 1... ¡Wow! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal. Yo soy Chiquichu. Chai, Dati. Y yo, Joseba. Y hoy traemos un avosi. Pedazo de caja de Santana Card. Porque Joseba, tenemos una buena noticia, ha vendido su catamarán. Por fin, que se ha tirado para venderlo un montón de años y ha conseguido venderlo. Bueno, el dinero de Catamarán, pues muy fácil. Para ver los carretes de mi hija. No son para tu hija. Se han comprado unos carretes pequeñitos para ponerlo a las cañas de despier. Y que el equipo sea más ligero todavía. Y mira, yo aquí una que ya tiene muchas ganas de abrir la caja. La tenemos en brazos, porque como la dejamos en el parque va a estar pegando berrillo. Se va a carafenir. Y no me va a dejar grabar. Vamos a abrir la caja con la navaja. Vamos a ver lo que es el parquete, el chivo, el chivo, el chivo. Lo primero que nos encontramos, y no me lo esperaba, Joseba, es esto de aquí. Son de 20 milímetros y vienen tranquilos. Son de 20 milímetros y vienen 5. Mira que pintorro, mira que polvillo. Los micro peles de BBQ de 6 milímetros que llevan un polvillo. Estos que tengo la oportunidad, sí los voy a abrir, porque son bolsas que vienen selladas. Hostia, mira cómo huele. ¿Cómo está la manaza? Mira, mira. Y aquí tenemos, que me gusta mucho este formato, que se pueda cerrar y que se pueda sellar. Y las bolas tienen un pintorro. Re, enviamos BBQ. Vamos a hacer un cambio. Pues lo siguiente que tenemos, el buster de BBQ. Sale así a todas las bolas. Esta será la siguiente bola que provecho, Joseba, ya que yo no puedo pescar porque tengo una hija. Puede ser. Miren la chufa de BBQ. Ah, lo que estoy viendo. Tenemos también los hotbells. ¿Esto qué es? Has pedido hilo. Has pedido hilo. La chufa de barbe. Tenía muchas ganas de probarla. Hilo. Siempre preguntan mucho por el hilo. ¿Este hilo lo hemos probado ya? Sí. ¿Sí? ¿Y está guay? Se le hace mucho... No, memoria no se le hace mucho. 12 euros. ¿Y cuántos metros vienen? 1160. Fenómeno, para dos carretas tienes. O incluso para tres pequeños también, ¿no? Para tres. Por cierto, el tema hilo. Hay colores que se ven más o menos debajo del agua. Os voy a dejar aquí esta gráfica que siempre la dejo muchas veces por mi Instagram. Y esto significa que a cierta profundidad ciertos colores se ven más. Así que si lo queréis tener en cuenta a la hora de poner vuestras posturas o vuestro hilo, ¿vale? Porque si tenéis alguna duda sobre... Es que estos hilos están fluidos. Bueno, pues tened en cuenta esta gráfica. Y ya sabéis, sí, se ve mucho el hilo. Sí, se ve poco. Pero además yo creo que tampoco el hilo... Me han fluido mucho. Conzuelos para montaje de pop-up. Los curves del número 6, de Apex. ¿A ti te gusta mucho esto de Rimunking, eh? De Rimunking, sí. La verdad que... Y me funciona muy bien. Sí, pero es que se escapan las carretas. Carbono del 0,45 de la marca de Trivion. Ah, 9,95. Eso es otro artículo que repite Joseba. Sí. Mire a ti, es un carrete supuestamente para ti. Has dicho, le compras tres carretas... Claro, pues tendrá que usar el padre para saber si están menos tan malos carretas. ¡Qué suerte! Los carretas son los extractos Sony, los OGS. Madre mía. Hemos pillado estos carretes, los 5000 GS. Y tiene una peculiaridad, que la voy a enseñar Joseba, ahora mismo. Que tú bajas esto de aquí abajo. Y ya está. No tienes que desenroscar la manivela para guardarlo. Exactamente. ¿Qué os parece? Muy guay. Vale, pues se ha pillado tres, no me parece a mí. Dos. Ah, vale. Y el castellón ya tendrá más. Cuéntanos, oye, es bonito. Tiene el mango así como de madera, estos doraditos y a ver cómo es de pesado. Oye, no es tan ligero para ser un carrete pequeño, ¿eh? Ahí va a ir más bien pesado. Pero bueno... A ver, la historia es que se lo compró. Le cogen del C230, le cogen entre los 180 grados. Sí, pero qué historia es que se quería esos carretes para que su equipo ligero fuese más ligero en peso. Y luego el carrete pesa bastante, yo sé, va. ¿No? Que los carretes pesan. Los carretes pesan. Bueno, pues, no sé. Pero es súper bonito y elegante. Yo lo veo, lo veo. Bueno, pues ha pillado dos iguales. Tenéis en cuenta que si queréis algún descuentillo, tenéis un 7% de descuento utilizando el código CHIKICHU7 en la web de SantanaCat. Os voy a dejar la web aquí abajo. Luego también me he cogido esto de corda. Los RUNSAN. Manzuelitos. ¿A cómo salen los anzuelos? A 6,49. Y vienen 8 manzuelitos. Los Cursal de corda micro... Del número 8. Son bien chiquitillos. A ti te gustan más bien chiquitillos. El gorrito de Car Premium que mola un montón con el pompón amarillo y negro. Está churísimo. Que yo te lo he dejado porque... ¡JAMPEN! Es para churrao. No me lo esperaba. ¡Qué guay! Pues mira, esta noche Netflix y JAMPEN. Oye, qué detalle esto de los JAMPEN. ¿Cómo me ha molado a mí? Mira, mi hija está por ahí esto real. Y luego seguimos con lo último. Bueno, lo último no, lo anteúltimo. A mí me llaman Antonio de Santana y me avisa. No me dice mucho que me avisa. Josefa ha hecho pedido. Y yo... ¿Qué habré pedido ahora? ¿No tiene maletines? No. ¿No tiene botes? Lo llevo todo solo. ¿Dónde están los botes vacíos del Amazon? Sí, tengo botes. Sí, no están. Con las pegatinas. Como hice un vídeo y todo de los botes. Sí, sí. Pues mira, un maletín que ya mismo estará roto, perdido, sucio, con los botes perdigados y echando grasillas de las bolas y de los... de todo. Mi hija está comiendo zapatos. Ay, qué monos, para los botitos del Irati. Oye, qué monos. Son súper pequeños, no son formatos grandes, son chiquitillos, me mola. Ay, pero son súper... Me gustan mucho más estos porque así tienes más variedad para llevarte más gilipolleces, ¿no? Y mola más. De fos... Oye, qué chulo. Esto se supone que es para bolas normales. Vale. Vienen cuatro grandes y cuatro chiquitillos. Exactamente. Las mochilas que he comprado, con las tres cañas, coge estos fenómenos, no existe y no se menea. Y por último os enseño las nuevas sudaderas de Irati Car Premium. ¿Qué os parece? Mira, estoy hasta el mismísimo del... Yo qué sé si es el Budapombo. Lo está empezando para mí. Ay, tiene perillo por dentro, Joseba. Si queréis haceros del equipo de Car Premium, pues hablas con la marca porque a mí mi hija no me va a dejar contestaros. Ay, me encanta. Ay, cómo mola. Tiene su capuchita. Y talla bien. O sea, no talla ni pequeña ni grande. Me queda justica. Está muy bien. Hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya probaremos... Es que tuve una gran idea de pescar. Y no puedo. Y no puedo. Y Joseba se va todas las fines de semana. Y yo... Pues ya ocuparemos un día para que alguien vaya, ¿no? Así que el día que vaya, os prometo que os grabaré el vídeo porque... Suscribiros como siempre y darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Me despido. Y mi hija está chupando todos los botes ya. Y... ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscribete! ¿Puedo probar el sonido? ¡Te quiero ver más potente! ¡Fuerte! ¡Hostia la... ¡Hostia! A ver si vas a abrir primero. No, no, no puedo. Sí, pero a mí ya no. A ver. ¡Ay! ¡Mira! ¡Te lo he visto con 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 con! ¡A ver! Mira qué torre de cosa. ¡Tengo un díao! Otra niña por ahí también. Otra por aquí tirada. Otra por aquí tirada. ¡Esto es lo que hay detrás de una lavación! ¡Hasta! Otra por aquí tirada. Otra por aquí tirada.